¿Qué pasa con la justicia de los crímenes de odio? Yo creo que a la judicatura le falta todavía mucha concienciación en materia de protección de las víctimas de los crímenes de odio. Es más, yo creo que incluso una herramienta como fue la legislación de delitos de odio, que se nació y se creó para proteger y corregir una desigualdad y proteger a estos colectivos, como lo fue la ley de violencia machista, se ha desnaturalizado de una manera alarmante. Y es prácticamente lo que está defendiendo la extrema derecha hacer con la ley de violencia machista, que es hablar de violencia intrafamiliar, es decir, despojarla de cualquier contexto y de cualquier vinculación con las estructuras de estas desigualdades. La ley de violencia machista corrige una desigualdad que sufren las mujeres y la ley de delitos de odio debería corregir una desigualdad que viven determinados colectivos y que esta ley debería protegerlos. Sin embargo, la ley de delitos de odio se está utilizando precisamente, muchas veces, en contra de personas que van contra los grupos de odio. Hemos visto a personas que han sido denunciadas por la legislación de delitos de odio por protestar contra una campaña homófoba o una campaña machista o contra grupos neonazis. Por lo tanto, una cosa es la carcasa legal, que se le pueda dar a determinadas buenas ideas, como fue la legislación de delitos de odio, y otra cosa es la aplicación. Yo creo que falta mucha educación, no solo a nivel de la judicatura o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que creo que en general esta sociedad necesita hacer una reflexión sobre si estos valores que estamos normalizando de una manera tan gratuita, de odio y de discriminación hacia determinados colectivos y aceptar como una opinión respetable más. Cuestionar que tú como mujer tengas menos derechos o que determinados colectivos tengan derecho a tener derechos. Y yo creo que esto no augura nada bueno. Yo creo que debemos ser conscientes de que la extrema derecha lo que pretende es revertir este sentido común que hasta ahora todos creíamos que era un consenso mínimo democrático, que era que los derechos humanos formaban parte de esta concepción democrática del Estado y de las relaciones humanas. Por lo tanto, el objetivo de la extrema derecha es atentar contra este sentido común, revertirlo y presentar incluso sus ideas que tratan de revertir estos derechos no solo como una opinión democrática y respetable más, sino como el nuevo sentido común. Y este nuevo sentido común que nos dice que, digamos, estos colectivos no tienen derecho a tener derechos y que los derechos se los otorgamos nosotros según nos convenga.